...a foto, por la pista, miren. Va a ir a deporte de alta posición. Va a ir a dar cuenta. Porque si se desplazó, se quede robado uno menos, sería matar para la arena. Por tanto, en disfunción, a la parte superior del calder. Este hombre, que para todos los que conocemos, la tierra del terror, se la subió en 49 minutos, en su visita está ahí, viene de cien de nuevo. ¡Fuente de aplauso!